Bienvenidos a Punto Edu, un programa que hacemos pensando en una educación de hoy, pero también teniendo en cuenta los valores más importantes de la educación, aquellas cosas que nos preocupan a todos los que estamos en el área de la educación, que no son sólo los docentes, los directivos de los colegios, las personas con responsabilidad en los gobiernos, sino fundamentalmente son los padres. Y por eso, en el programa de hoy, Laura, entonces queríamos conversar con una persona acerca de este tema del lugar que ocupan los padres en la formación de sus hijos y de la importancia que esto tiene para las escuelas y para los docentes. Sí, es cierto. Para el programa de hoy, tenemos como invitado al licenciado Adrián Dalasta. Adrián es licenciado en Ciencias Sociales y en Humanidades por la Universidad de Quilmes, pero también tiene una diplomatura en Orientación Familiar por la Universidad de Navarra, España. Pero el rol que lo hace más conocido y más popular entre nosotros tiene que ver con este rol que tiene como miembro fundador y director ejecutivo de la Fundación Proyecto Padres. Esta fundación, que justamente como vos planteabas, se ocupa de acompañar y de buscar respuestas a estas preocupaciones que tienen los padres en el momento de educar a sus hijos y en este binomio que vos comentabas recién de familia, escuela, bueno, cómo encontrar respuestas y cómo encontrar este soporte para sentirnos, digamos, más respaldados en esta tarea de educar. Él es el, como decía, es el director ejecutivo de esta fundación con muchísima actividad y, bueno, con un desafío importante. Sí, los padres siempre han sido los responsables de una primera formación, son los responsables también de la formación de sus hijos, de la verdadera educación. Algunos decimos los primeros educadores son los padres y esto lo creemos ciertamente es así, pero en algunos momentos ha parecido como que la familia ha cambiado ese rol y parecería que el colegio debería reemplazarlo. Sin embargo, muchos de los que trabajamos en educación escuchamos decir numerosas veces que la familia no puede ser reemplazada, que la escuela no lo puede hacer y muchas veces los padres dicen también necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos aconseje y muchas veces no saben qué decirnos, es decir, muchas veces sentimos como que no estamos acompañados. Bien, entonces, justamente en este desafío, en esta problemática, bueno, encontramos en esta organización la posibilidad de tratar estas temáticas, cuáles son los temas que más preocupan a los papás, cuáles son los temas que más preocupan a la familia y, bueno, invitamos para el programa de hoy, entonces, a Adrián Dalasta para compartir con él una charla y justamente hablar un poco de todas estas cuestiones. Los invitamos a compartir el programa. ¡Suscríbete al canal! Adrián, muchas gracias por venir. Sabemos que estás trabajando con este tema de la Fundación Proyecto Padres y justamente este es uno de los temas para gente como nosotros que nos preocupa la educación sumamente importante, es decir, uno de los pilares fundamentales, tal vez el más importante, pensábamos siempre, era en la formación que la familia brinda al principio. ¿Por qué surge esta idea de una fundación, un proyecto que recibe el nombre de Proyecto Padres? Bueno, la Fundación nace como muchas ONGs en un momento de la Argentina muy particular, que es a partir de la crisis de venida del 2002. Nosotros veíamos que, por lo menos nuestra generación, no encontraba proyectos muy alentadores de mediano y largo plazo en la Argentina que brindaban sustentabilidad y ganas de quedarse en el país. De hecho, era una generación que miraba más a Ezeiza acá a Buenos Aires. Bueno, de allí empieza lo que llamamos la crisis de proyectos. Y por otro lado, bueno, nuestro presente, en mi caso personal, yo ya tenía hijos, bueno, la crisis personal de lo que haces en el presente para el futuro. Entonces, bueno, entre las crisis personales y las sociales, tres amigos, empezamos a pensar en que era importante hacer algo hoy, en vistas del futuro, que tuviera la motivación suficiente para querer quedarse en la Argentina. Bueno, por vocación y profesión, yo en ese momento me dedicaba full time a la docencia. Veía, por algunos pequeños proyectos, porque Proyecto Padres, como todos los proyectos, es el resultado final de cientos de proyectitos, digamos, ¿no? Algunos más o menos exitosos. Bueno, veía que era importante trabajar con los padres claramente, que todas las problemáticas educativas, muchas detectadas como problemas de aprendizaje, venían en problemas vinculares, que tenían que ver con la relación padre-hijo. Entonces, que a veces un consejo más, no psicológico, pero sí que tenía que ver con los hábitos, o con la relación, con la comunicación, era mucho mejor que brindar diagnósticos a veces apresurados y ciertamente peligrosos, ¿no? Como la detección de enfermedades que no existían, sobre todo aquellas que tienen que ver con los trastornos de atención. Esto en cuanto a mi experiencia personal y muchas cosas que íbamos viendo, nos daba el pie para decir, bueno, hay que trabajar fuertemente con los padres. Pero hay que trabajar fuertemente con los padres saliendo de los diagnósticos. Porque los diagnósticos creíamos en esa época y hoy lo confirmamos, están terminados. Entonces, bueno, ¿qué hacer que fuera suficientemente atractivo para quedarse en la Argentina? Que fuera una apuesta a futuro, pero que en el corto plazo implicara un compromiso y dónde estaba la oportunidad, ¿no? El emprendedor siempre tiene que mirar la oportunidad. Entonces, bueno, ya te digo, entre lo social y lo personal empieza a surgir que, bueno, que aquello en lo que siempre nos poníamos de acuerdo y uno de alguna manera para la pelota, por decirlo así, son los hijos. Entonces, en política te peleas enseguida, religión también, y hay un montón de cosas que nos dividen, pero hay una que enseguida te hermana rápidamente, que es la preocupación por los hijos, ¿no? La preocupación por los hijos cuando es puesta en acción es muy motivadora. Y cuando uno ve que la acción puede tener frutos a mediano y largo plazo, realmente se hace muy fuerte. De allí que, bueno, recuperemos los proyectos a través del proyecto personal más fuerte que uno tiene en la vida que son los hijos, pensando que una Argentina mejor es posible. De allí también el lema fuerte que es misión de la fundación es mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos. Y entonces, bueno, con esta confluencia de experiencias y pensamientos nace la fundación Proyecto Padres, que arrancó con mucho trabajo de campo y estudio, primero en el 2002 y en el 2003, sí, como organización ya con la aprobación de la Inspección General de Justicia y con todas las formas legales que, que bueno, que en realidad empezamos creyendo que teníamos una buena idea, nunca pensábamos que teníamos una fundación. Y bueno, casualmente, yo prefiero decirle providencialmente, terminamos en una fundación y hoy viviendo fuertemente involucrosa en el tercer sector, ¿no? Que en ese momento, por ahí desde la educación, que me metí, yo no soy el único fundador, conmigo está Leandro Cuccioli y Jorge Prinz. Jorge Prinz era un arquitecto que en ese momento, como muchos arquitectos, con crisis laboral. Claro. Y por ahí con alguna posibilidad económica que permitía, bueno, nada, tenía, no le sobraba plata, sino que tenía la posibilidad de invertir en un emprendimiento que luego lo devolviera a su profesión habitual, que era la arquitectura. Y Leandro Cuccioli, un joven ingeniero con muchísimas, con una mirada muy fuerte hacia lo proyectivo y sobre todo con un enorme entusiasmo emprendedor, ya que él buscaba en sus objetivos aplicar en una universidad norteamericana, Stanford más propiamente, cosa que este proyecto le permitió y que años después nos permite ganar el caso en el año 2004 en Stanford y hoy somos casos de estudio en esa universidad. Y ahí, digo, los primeros pasos que ustedes dan, ¿cómo son? Porque como que esto es un campo que se iban a dar a conocer y tenían que hacer algo que la gente supiera que existía. Bien, exactamente así, exactamente así. Las intuiciones había que llevarlas al terreno concreto, ¿no? Bueno, nosotros creíamos que teníamos una idea genial, pero en realidad no sabíamos si teníamos una idea. Después lo comprobaron, que hubo que recorrer un camino. Sí, hubo que recorrer un camino. La primera apuesta importante fue... Nosotros soñábamos, y soñábamos aún, seis años más tarde, estamos más cerca, pero en ese momento soñábamos con una gran muestra para padres, algo así como la feria del libro, pero bueno, para padres y para la familia, ¿no? Pero claro, el árbol, primero, para ser un árbol que dé sombra, primero es un arbolito, ¿no? Entonces, bueno, nos reunimos con mucha gente, trabajamos mucho, preguntamos mucho. Creo que fue un ejercicio fantástico el abrir las puertas y hablar con mucha gente. Hablamos con alguien que era experto, exalumno de este colegio, y experto en eventos. Yo también soy exalumno de este colegio. Este, experto en eventos, bueno, le empezamos a preguntar algunas cosas, él nos dio recomendaciones muy valiosas en ese momento, nos dijo, miren, por ahí ustedes creen que la gente los va a seguir, pero no están así porque no hacen una prueba. Hicimos nuestro primer evento en el fin del 2002, el 29 de noviembre, para ser más exacto, del año 2002. Hicimos el precongreso argentino de padres. Tomamos el modelo de idea de los precoloquios para llegar al coloquio, dijimos, bueno, vamos a hacer un precongreso, a ver si somos capaces de hacer un congreso. El 29 de noviembre, ustedes que son docentes saben muy bien que no es la fecha más feliz. Era fin de año, competíamos contra todos los casamientos, todos los cierres de colegios, y nos habíamos aventurado a hacer un día sábado. Año 2002. Año 2002, estamos hablando, ¿no? Nosotros somos una fundación de extracción privada, con los primeros aportes privados. No éramos, lo que se dice, muy bienvenidos tampoco al mundo público, lo cual eran todos prejuicios, porque después tuvimos un éxito enorme, con Urbano Bonaerense y todo, la necesidad pasa por arriba de todos estos prejuicios. Y bueno, hicimos el precongreso, hicimos una pequeña apuesta entre los tres, a ver cuánta gente juntábamos. Bueno, habíamos pensado en 350, 200, etc. Por suerte gané la apuesta, porque superamos los 300. Nos explotó el lugar, venía gente de Misiones, gente de Córdoba, era una locura, no teníamos ni la menor idea de dónde nos habíamos metido, ni la menor dimensión. Pero habíamos puesto en marcha un sueño, que ya era más que eso, era una fundación, que empezaba su primer camino hacia el congreso. En mayo del 2003, hicimos el primer congreso argentino de padres, en la rural, con una participación de mil personas, ya con apoyos de las primeras empresas importantes. ¿Eligieron algún tema en particular? Sí. El tema que elegimos, y a partir de allí todos los congresos tienen una columna vertebral, que es el tema o el lema al cual se invita a reflexionar, era recuperar el liderazgo perdido. Nosotros, toda la idea madre de la organización es que los padres podemos ser líderes, no solo en nuestras casas, sino fuera de nuestras casas, que hay un liderazgo social que exige la presencia de padres, que exige la presencia de padres haciendo cosas. Y bueno, empezamos con esa idea que hoy seguimos sustentando, se llamaba Recuperar el liderazgo perdido, el primer congreso. Y creo que fue un gran diferencial, me parece que fue el gran diferencial, porque bueno, instituciones de familia de muchas, por suerte, y todas muy buenas, es decir, y todas trabajando muy bien, pero quizás el pequeño plus que pudimos aportar nosotros, nuestro granito de arena, en todo esto que ya existía y que funciona muy bien, era ir hacia la acción. Nosotros nunca quisimos ser una organización que estuviera sustentada en la formación, sino que la formación para la acción. Y allí, bueno, creo que presentamos la primera idea, los padres vieron que esto realmente era cierto, que podían empezar a meter manos en la masa, y bueno, y así comenzó un poco la historia. Y luego los otros temas que fueron también ejes de los congresos, ¿cómo fueron surgiendo? ¿Cómo fue evolucionando eso? Bueno, muchos tienen que ver con la experiencia de campo que hicimos después, porque en realidad empezamos el congreso, yo renuncio a mi trabajo en abril del 2003, me quedo sin nada, o con todo, como quieran llamarlo, y la promesa de mis dos amigos emprendedores que me iban a ayudar hasta fin de año. Te cuento que ninguno de los dos era millonario, ni mucho menos, nos estábamos metiendo en una deuda importante todos. Pero bueno, la verdad que fue increíble, cuando terminó el congreso tuvimos el apoyo de, bueno, el primero que aparece es el Banco Santander, con una presencia muy fuerte, donde hicimos 75 talleres con Urbano Bonaerense, y la universidad que nos acompaña casi inmediatamente es el ITBA, con el cual empezamos un ciclo de conferencias en la universidad muy importante. Bueno, a partir de allí, y de un colegio que fue el primero que se subió a esto, que fue un colegio aquí de la zona, San Luis de Giles, con los tres, dijimos, bueno, algo hay para empezar, empezamos a trabajar, y a partir de allí realmente la demanda explotó, sinceramente no... Lo que habla es de una gran necesidad, que el problema existe, es grande, y preocupación hay. No, existe la preocupación, lo que es paradójico es que existe una enorme confusión, es decir, hay una preocupación paradojal, que es, estoy muy preocupado, no sé qué hacer, o, bueno, sé que esto es importante, pero cómo hago, por dónde empiezo, o en muchos casos no vale la pena hacer nada, o sea, no podemos cambiar nada. O sea, hay un escepticismo muy fuerte. Pensando en la sociedad. Pensando en la sociedad, sí. Los padres, yo siempre, la mirada, además, soy sociólogo, así que, digamos, voy a ver las cosas de ese lugar. Digamos, la mirada de los padres que abordo desde la fundación y que abordamos nosotros siempre social, ¿no? Es decir, por supuesto que todos los temas son, inicialmente, puertas para adentro, ¿no? Cuando hablamos de una temática son, bueno, a ver, primero, yo como papá, cómo encargo el tema de los límites. Pero si ese tema, después, no termina en, bueno, y esto cómo repercute en el lugar donde vivo, todas las charlas de límites se caen. Es decir, yo puedo traer al mejor conferencista a dar una conferencia de comunicación, vamos a aplaudir, a rabiar, vamos a decir, qué fantástica esta conferencia, pero si después nos vamos, y no hay un proyecto de cambio, perdimos todos soberanamente el tiempo. Por supuesto que uno puede decir, bebé, pero qué mirada tan drástica. Esto es exagerado. Cuando uno escucha una buena conferencia, siempre aprende. El aprendizaje por sí mismo ya hace que uno genere un cambio. O sea, yo no tengo un criterio ni pragmático ni utilitarista. Pero desde el lugar del emprendedor y desde el lugar de la fundación, como agente del tercer sector, nosotros buscamos que el padre entienda y luego lo ponga en práctica, y esa es la ayuda que nosotros le damos, que pueda convertirse en un agente de cambio social. El desafío de la fundación es que cuando un papá escucha una charla, quiera cambiar el mundo. Y cuando decimos que quiera cambiar el mundo, es mi mundo. Mi mundo es mi comunidad, mi barrio, mi escuela, mi club. El lugar donde yo, como papá y como mamá, estoy y puedo hacer algo por eso. Queremos sacar al padre de la queja, queremos sacar a los padres del lugar de no podemos hacer nada, o qué terrible el momento en que me toca educar. Yo no creo que los padres de la antigua Roma tuvieran una edad mejor que nosotros, digamos, ¿no? Ni creo que mis padres han tenido una. Yo creo que mis padres tendrían, en su imaginario, que no transmitían, pero en su imaginario estarían llenos de preocupaciones y llenos de situaciones que los paralizaban. Bueno, nosotros que hoy somos más comunicativos, por ahí las expresamos. Y entonces, esta sensación de que ahora hay más problemas tiene que ver con esta globalización y esta posibilidad de estar conectado con todo al último segundo. Pero en realidad, esto no es un problema, sino es un desafío actual. Bueno, ¿qué hago? Me pongo en la vereda, la vida me engañó, y la paternidad y la maternidad es un peso y un estrés, en vez de ser una bendición. O me doy cuenta que soy un agente potentísimo de cambio que puedo hacer cosas muy importantes. Solo me remito a los temas de los últimos 20 años en la Argentina, podemos nombrar cientos de casos donde los padres han sido profundos agentes de cambio. Los debates de las temáticas más fuertes hoy en la Argentina, y hace 20 años, las han puesto sobre el tapete los padres. Tema por tema, algunos más ideologizados, otros menos ideologizados, algunos que tienen que ver con la seguridad, otros tendrán que ver con el ego vial. Pero toquemos los temas más fuertes de la Argentina, han sido protagonizados por padres. ¿Cuál ha sido una característica común? Quizás la muerte. Y eso te hace muy vulnerable. Cuando un papá sufre... ¿Sufre una pérdida? La mayor pérdida que puede padecer un ser humano, lo transforma en una persona muy vulnerable. Y esto yo no hago un juicio valor sobre esto, ni mucho menos soy muy respetuoso con este tema. Pero trato de tener una mirada objetiva. Digo, si llegamos antes, si anticipamos, si educamos, la educación tiene que ver con anticipar, sino con prever, con ver, con anticipación, quizás sacamos este eje de vulnerabilidad, que es el dolor, que puede ser motivador, pero también te hace débil en algunas cosas. Quitando este eje, el eje de la prevención, nos permita generar cambios que hagan que la vida sea mejor para todos, que tengamos un concepto de comunidad y que nos demos cuenta definitivamente de que no alcanza con ser padres de nuestros hijos. Hoy debemos ser padres de los otros hijos también. Es verdad, Adrián. Adrián, vamos a seguir conversando de este y de las temáticas y cuáles son los ejes que más se trabajan en la Fundación y cuáles son las líneas más preocupantes o las que más demanda generan. Pero antes te invitamos a compartir, igual que a la gente que nos mira desde sus casas, un segmento de nuestro programa que tiene que ver con esto que vos planteabas recién, este desafío de educar, pero pensándolo desde los docentes, desde los educadores que protagonizan día a día esta misión, esta tarea de educar que es tan maravillosa, pero que también presenta sus dificultades. Así que vamos a compartir este segmento y después seguimos charlando. Como bueno. Estamos con Pilar Ferrero. Pilar Ferrero, en este momento, está teniendo una actividad en el área docente, en el área de las escuelas. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es la actividad que desarrollás y cuánto tiempo haces? Bueno, yo estoy acá en el colegio, soy preceptora, acompaño a los chicos día a día y estoy acá, este ya es mi quinto año, bueno, y creciendo todos los días y aprendiendo con ellos. Claro, fue la oportunidad que muchos chicos tienen cuando terminan el secundario y a veces de tener una actividad mientras estudian. Correcto. Yo empecé acá pensando en poder estudiar y poder trabajar al mismo tiempo y bueno, estoy estudiando psicopedagogía que la verdad que me viene muy bien poder estar acá trabajando puedo aplicar lo que ya estoy aprendiendo y a su vez aprendo también de los chicos y estoy muy contenta, sinceramente. ¿Cómo te va con los chicos? Es decir, hoy están todos muy preocupados con la juventud, con la adolescencia, qué es lo que pasa en las escuelas, que hay mucha violencia, digo, ¿cómo percibís tu actividad, tu trato, tu relación con los chicos? Y la verdad que no es fácil porque uno quiere tener, siempre tener presente capaz la simpatía, la buena onda se podría decir con los chicos. Llegar a ellos. Claro, llegar a ellos y al mismo tiempo imponer cómo tienen que hacer las cosas y la verdad que no es fácil. Con los límites, así que lo que se puede hacer. Y bueno, eso es lo que fui aprendiendo y yo me di cuenta que a los chicos hasta los más difíciles de tratar se les llega. Yo creo que con un poco de cariño, con el respeto, siempre el presente, que tiene que ser mutuo, se les llega. Yo cuando tengo siempre a alguien enfrente me acuerdo que es persona, siempre, al igual que yo. Entonces se les llega siempre, con cariño, con respeto, se puede imponer y enseñar lo que se quiere y se puede recibir también de parte de él. Se puede recibir. Bueno, hay como una interacción. Algunos dicen que en los colegios los que tienen más contacto con los chicos son los preceptores, los que están en los espacios naturales, cuando el chico se expresa con más normalidad. Y sí, porque uno está permanentemente. Y es más, cuando uno se va, lo buscan. Y no, ya se fue. Y bueno, porque yo creo que es muy importante saber llegarle. Porque así cuando se está mandando la macana, uno está, cuando te necesitan, van y te buscan. Yo creo que es... Todo vuelve. Yo creo que es así. Todo vuelve. ¿Estás contenta de lo que estás haciendo? ¿Te satisface? ¿Te sentís bien haciéndolo? Sí, la verdad que sí. Estoy muy contenta. Me doy cuenta que me encantan los chicos. Me encanta poder resolver conflictos. Estar siempre ahí donde me necesiten. ¿Vos sabés que hay gente que tiene miedo de estar con los chicos? Sí, lo sé. Hay gente que vive de las escuelas. Y la paciencia. Yo la verdad que ejercité mucho mi paciencia. No era tan paciente. La gente que me conoce está sorprendida. Y yo misma. La verdad que estoy muy paciente. Muy paciente. Y bueno, y encontrás también que esto es valioso para ellos. ¿Te parece? Sí, yo me doy cuenta por mi relación con ellos. Yo la verdad que me acerco mucho a ellos. Y sí, la verdad que sí. Muy buena mi relación. Y te buscan. Sinceramente te buscan. Ellos te necesitan. Porque a veces... Hay una relación de afecto que... Hay mucho afecto que a muchos le falta. Tal vez de otros lados. Y la buscan acá. Y tal vez esos chicos que más problemas tienen son los que más afecto necesitan. Y a veces le hace la cruz a esos chicos. O como hace siempre las cosas mal, uno no le da la posibilidad. Y yo al contrario. Yo siempre como que le busco lo bueno y tratamos de mejorar lo malo. Pero siempre teniendo presente y motivándolos. Como que hay cosas buenas que tienen que descubrir y seguir para adelante. ¿Vos sentís que alguna vez te pasaron cosas muy importantes y fue valioso que estuvieras ahí? Sí. Yo siento que sí. Porque lo vi en los resultados y porque vi al chico bien y vienen y te agradecen y te das cuenta que sí. Otras veces también las cosas no salen tan bien y uno dice, pucha, tendría que haber estado ahí. Y uno también aprende. Y la próxima... Y uno va revisando la propia práctica. Como dicen, vos que estás estudiando psicopedagogía y te es valioso, como decías, esto que estabas trabajando. Sí, sí. La verdad que sí. Y son unas herramientas que se necesitan. Yo creo que igual en la práctica es donde más se aprende. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. No, de nada. Un encanto. Bueno, nos hemos pasado entonces este rato junto a una persona que está trabajando en el área docente, concretamente en una escuela, bueno, y contándonos un poco de su vida. Bueno, seguimos entonces con Adrián Dalasta y estábamos comentando, bueno, que había varias temáticas o varias actividades. Vos hablabas de las conferencias, de los talleres. ¿Cuáles son los temas más preocupantes o de más interés o que generan mayor dificultad a los padres y que, bueno, se acercan a la Fundación y les plantean, incluso lo que vos planteabas era esto, que a partir de estudios, de investigaciones, van surgiendo estas necesidades. ¿Cuáles te parece que son los focos de atención o de interés? Bueno, están bastante segmentados por edades, la verdad. El tema del, por ahí, los últimos años, el mayor tema en niños pequeños es el de los límites. Muy fuerte ese tema. Hoy, yo diría, en el último año y medio, bastante asociado al tema de lo que es el bullying o la violencia entre pares. Sí, yo diría. La adolescencia, principalmente. En realidad, en niños pequeños se ve más por el lado de la intimidación, ¿no? Es que el bullying, en realidad, propiamente es más eso, ¿no? No es tanto la violencia explícita como la intimidación. Esta cosa entre pares muy fuerte que tiene distintas manifestaciones. Después se ve bastante en pre-adolescentes el tema de la sexualidad, un tema fuerte. Algo en el sector más femenino, porque es más explícito, no necesariamente porque sea más el tema de los trastornos alimenticios, el trastorno de los hábitos en general, que tienen que ver con el sueño, con varias cosas propias de la pre-adolescencia, pero el tema alimenticio es bastante fuerte. Y en la adolescencia, nosotros lo hemos llamado la diversión adolescente, que involucra un montón de temáticas. Obviamente, la que sobresale es la de las adicciones. Es particularmente una gran preocupación por el consumo de... En el caso de los padres, una gran preocupación por el consumo de drogas, aunque nosotros trabajamos mucho y estamos más preocupados por el consumo de alcohol. Por supuesto que trabajamos en temática de drogas, pero tratamos de generar conciencia cierta de la pandemia, lo llamaría yo, de consumo de alcohol en la Argentina, que tiene características propias de lo que es la adicción a la droga, sin ser una droga, por supuesto, pero que tiene una tolerancia social que es sumamente peligrosa. En los últimos tiempos, después empiezan a aparecer las temáticas que circulan a estas, que son miles, que en alguna época, hace algunos años, era bastante fuerte también el tema de la autoestima, hoy esto va y viene, en adolescentes empieza a aparecer muy fuerte el tema de la educación vial también, de los accidentes de tránsito. Hay temas como que van rondando, pero yo diría que límite sexualidad y diversión adolescente son como... Ahora, por lo que decís, ser padre es estar preocupado las 24 horas de todos los días de tu vida, porque hay una multiplicidad de razones por las que estás pensando en tus hijos y en las cosas que hacen. El padre es una bendición maravillosa, extraordinaria. Hasta Dios quiso ser padre, así que imagínate, podría haber sido tío y sin embargo eligió la figura de ser padre, ¿no? Así que yo creo que es extraordinario ser padre. Lo que quizás ha cambiado es la complejidad de... asociada a la velocidad, la complejidad educativa, ¿no? Es decir, a ver... Hace algunos años, no muchos, las temáticas no... Estaban... La mediatización que generaba la familia como lugar de ventana hacia el mundo, que hoy la ha roto, ha sido rota por la televisión, básicamente internet, que no hay filtros de apertura al mundo, genera... Entre otras tantas razones, ¿no? Por supuesto. Pero generan los chicos, digamos, un ida y vuelta, que a los padres nos resulta como muy veloz acceder. No creo que haya problemáticas distintas. Yo lo que creo es que se han sumado en el tiempo, en la velocidad del tiempo. Es decir, del terrorismo internacional en alguna u otra oportunidad uno hablaba con sus hijos. Ahora, es muy difícil hablar cuando estás mirando la tele y se caen las torres gemelas, ¿viste? Es decir, yo... Muchos me dicen, bueno, ¿cuál fue la conversación más difícil que te tocó todavía con tus hijos? De sexualidad, seguramente. Digo, no, la sexualidad es una pavada. Se habla todo el mundo en sexualidad. El sexo sale por todos lados. Estamos podridos. El tema más difícil es cuando vos estás tomando el desayuno y se caen las torres gemelas. Se caen las torres gemelas frente a un chico de 10 y a otro de 11. Y tus hijos te miran a los ojos y dicen, papá, ¿hay gente que quiere matar a otros? ¿Hay asesinos? ¿Y vos? ¿Qué contestabas? Es decir, a mí se me quemaron todos los libros. ¿Por qué? Y porque... Porque no hay posibilidad evolutiva. No había posibilidad evolutiva en mis hijos de entender lo que significaba lo que estaban viendo. Pero lo estaban viendo. Adelante mío, yo no podía entender lo que estaba viendo. Como adulto me cuesta procesar muchas de las cosas que los chicos acceden hoy a... Me parece que una sobreinformación que genera intelectualmente y psíquicamente en ellos. Bueno, esto que falazmente a mi juicio se entiende como chicos más piolas o más estimulantes. No son ni más piolas ni más estimulantes. Ni más inteligentes, digamos. Creo que tienen inquietudes manifiestas que evolutivamente provocan un crack entre lo que preguntan y lo que acceden y lo que son capaces de comprender, digamos. Y sobre todo de lo que es importante que sepan. Porque en última instancia ¿qué es lo que importa que sepan a determinadas edades? Entonces todo esto sumado a la catarata de cosas que suceden todos los días y bueno y también a la velocidad con la que viven las familias. Es decir, las familias viven a otra velocidad también. Las madres hoy tienen que salir a trabajar. La mujer ha cambiado su rol definitivamente en la sociedad y seguirlo discutiendo es vivir adentro de un termo, digamos. Es decir, hoy hay un rol dinámico de la familia que no es ni mejor ni peor, es diferente. Y yo creo que esto ha generado cambios y los seres humanos somos reticentes a los cambios, somos generalmente de ponerle juicios de valor a los cambios. Y lo que no nos damos cuenta es que están cambiando las cosas, no son ni malas ni buenas. Es decir, que la dinámica de la familia haya cambiado no quiere decir que la familia antes era mejor. Digamos, era diferente. Tenía cosas muy buenas y tenía cosas muy malas. Y hoy creo que es lo mismo. La familia tiene cosas muy buenas hoy y tiene cosas muy malas. Lo que sí es claro y hay que dejarlo bien sentado es que esta es una tarea de dos, de mamá y de papá y que las crisis que se producen a nivel pareja afectan decididamente a los chicos. Lo que dicen algunos es que antes era un mundo un poco más estático. Los cambios se daban en siglos a veces y las costumbres se sostenían. Entonces, bueno, un poco se imitaba lo que habían hecho tus padres. Exactamente. La sociedad no había cambiado mucho, te iba mejor o peor, pero más o menos se sabía lo que podía pasar. Hoy te enterás de cosas que ocurrieron hace un tiempo a través de cosas que pasaron con tus hijos sin haber tenido el tiempo de asimilarlas uno. Exacto. Pasaron, esto hace que tengas que tener respuestas para cosas imprevistas todo el tiempo. Esto es una sensación de inseguridad. Bueno, y de preocupación. Esta sensación que vos manifestaste, de preocupación que nos hace olvidar la bendición, que es la que no podemos salir, digamos, ¿no? Pero es real esto que vos estás sosteniendo. Es decir, han cambiado las reglas del juego, sin ningún lugar a dudas. Yo no sé si son mejores o peores, entonces ahora el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que vivimos un tiempo en este sentido difícil de educar, donde además se produce un paradigma muy particular que es que en muchos temas, por primera vez en la historia, digamos, los más jóvenes pueden enseñar a los más grandes, digamos, ¿no? Caso concreto de las nuevas tecnologías. Hoy esta brecha se ha emparejado, pero hace 7, 8 años había una brecha en serio gigante. Si los chicos manejaban un lenguaje informático a lo que los adultos apenas habían accedido. Apenas habían accedido. Sí, uno igual ve cómo asimilan, uno los mira a lo mejor en el campo educativo con espíritu crítico, servirán o servirán, para qué, los chicos se lo usaron. Sí. Los celulares no se tienen que usar en el aula, bueno, pero nos dimos cuenta el día que estaban sacando fotos a la profesora. Exactamente, filmando. Les pasamos Bluetooth y entonces decimos, oh, caramba, miren qué problema. Como que el medio para ellos es natural. Absolutamente. Hasta te diría que desde el lugar, digamos, físico toma naturalidad. Es decir, la naturalidad con la que mi hijo Francisco de 6, 7 años toma un mouse, es impensable para mi madre, digamos. Yo creo que, no, poner la mano en el mouse ya provoca un cierto nerviosismo, ¿sí? Y esto no quiere decir que mi madre sea retró hora de mi hijo sea brillante, digamos. Esto es una mirada... Esto es lo normal que pasa hoy. Esto pasa hoy. En su casa, en su familia. Tiene que ver con la cercanía a los recursos, con el acceso. Exactamente. Y también con esto que vos planteabas, ¿no? que el rol del padre ha cambiado y hoy los chicos tienen acceso a todas estas cuestiones a internet, a la tele, con todos los canales que hay, con todos los mensajes diversos que reciben y el papá, bueno, la mamá, ¿no? Se encuentran como limitados en ese rol de regulador que también asumían en otro momento donde, bueno, era más fácil controlar qué está mirando tu hijo en televisión, qué programa están dando, en qué horario. Ahora los chicos tienen a lo mejor una tele en su cuarto, a lo mejor tienen computadora y si no la tienen, tienen acceso a un ciber. Entonces, ¿cómo se filtra eso? Bueno, acá tenés dos temas importantes, ¿no? Uno es el tema de los medios, pero sobre todo de la estandarización, es decir, no se generan segmentaciones tan brutales como por hace 20 años. Es decir, hoy accede a un televisor fácilmente se accede a diferentes situaciones sociales y el acceso a los ciber en el interior del país es fuertísimo, no sé, es lo que es como se da en determinadas localidades que son muy chicas y uno dice, ¿qué harán? ¿qué se yo? Se pasan todo el día arriba dentro del ciber y tienen un acceso a tecnología, qué se yo. Muchos chicos hoy acceden a la tecnología. Obviamente, que bueno, sigue, no desconocemos la polarización y las dificultades sociales que están, no, no, no creemos que el mundo es esto, pero entendemos que bueno, que estamos hablando, tenemos que ponerlo en un foco, ¿no? la conversación. Obviamente, esto cambió la regla de juego, esto cambió la regla de juego, entonces, a veces, lo que yo decía es, o lo que sostengo, que los cambios generan mucha resistencia, ¿no? y a veces le ponemos juicio o valor a eso, ¿no? Cuando lo que tenemos que entender es que los cambios son desafíos, son desafíos actuales, los padres hoy nos encontramos frente a desafíos, y esos desafíos implican renuncias. Ahora, cuando todo se mueve, ¿hay algo que permanece fijo? Sí, los valores. Esta es la pregunta que los padres se hacen muchas veces y no saben sobre qué apoyarse, ¿no? Sí, bueno, ahí hay algo que no cambia e inmuntable que son los valores, ¿no? Es decir, los valores trascienden todo esto. Y en definitiva, y en definitiva le dan sentido. Es decir, ¿de qué sirve hablar de todo esto si no está sustentado en valores? Es decir, la tecnología va a pasar, no sé si, todo va a pasar. Y con la velocidad que pasa, hasta somos, bueno, yo creo que esto es muy paradójico a nivel adulto también. Nosotros somos testigos del paso, ¿no? Antes las generaciones no eran testigos del paso del tiempo. Es decir, era todo mucho más lento, vos ibas acompañando. Hoy vos ves como caducan cosas, ¿no? ¿Te parece gracioso este, no sé, la utilización del tocadisco, por ejemplo, me parece casi hasta graciosa. Y todos nosotros hemos usado el tocadisco, ¿no? No estamos hablando de la prehistoria. Entonces, esto también es muy paradojal a nivel social. Pero para no, digamos, para ir a lo concreto, es real, es real esto que vos sostenés, ¿no es cierto? Y esto genera cambios. Ahora, los valores son inmutables. Sí, algunos dicen que algunas cosas han cambiado también en el orden de los valores y que hoy no encontramos una sociedad que esté convencida de cuáles son los valores que debe sostener y cuáles no. De acuerdo a cómo uno está formado, seguramente está. Pero como la pregunta es demasiado profunda, vamos a ir a un corte ahora. ¿Cómo no? Y ahora le vamos a pasar un pequeño bloque. ¿Qué hacemos con algunas reflexiones sobre temas pedagógicos? Y después volvemos. Muy bien. Estamos con María Gabriela García, especialista en educación, que nos viene acompañando en algunos programas anteriores para darnos algunas ideas con respecto a estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje, bueno, no es el único tema que maneja, pero a nosotros nos interesaba mucho avanzar sobre esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Mira, la otra vez veíamos en general las estrategias y nos parecía profundizar en algunas de ellas, cuál es su utilidad, en qué se aplican, cuáles son las ventajas que tienen con respecto a otras. Sí. ¿Qué seleccionaste para hoy? No, la de hoy es una estrategia que para lo que es el ámbito educativo es un poco novedosa porque no pertenece a este escenario, que la espina de pescado o Ixicoagua, porque es una estrategia que se usa más en marketing. Entonces, y bueno, nosotros en algunas experiencias que hemos hecho, especialmente en el área de sociales, nos dio mucha satisfacción porque como es una estrategia para analizar solamente causas, lo que tiene de atractivo es que nos permite ver causas por escenarios. Nosotros, especialmente, yo volví a decir en las redes sociales porque estamos acostumbrados al listado, a la enumeración de causas sin relación con los escenarios. Entonces, algunas experiencias que hemos hecho, especialmente a partir de lo que sería el segundo ciclo en sexto, en adelante, ya que para los más chicos no es una estrategia recomendable porque se necesita un nivel de análisis bastante alto y lo que nosotros notábamos era que la espina de pescado permite elegir cuatro o cinco lugares, escenarios o zonas de conflicto y de ahí ver desde cada uno qué causas responden a un determinado problema. Uno de los ejemplos que más nos atrajo es trabajar con temas sociales. Habíamos hecho una experiencia sobre el tema de anemia infantil que era un problema porque lo que tienen estas estrategias es que es muy fácil de trabajar con recortes periodísticos porque sacan un problema y de ahí los chicos determinaban los escenarios y las causas o si eran muy chicos lo usábamos con el escenario ya previamente definido por nosotros. Sí, es decir que ustedes podrían definir el escenario previamente o hacerlo con los alumnos y bueno, acordarlo y después sobre esto trabajar entonces las causas. Exacto, una experiencia también que nos dio mucha posibilidad de ver esta herramienta fue utilizar por ejemplo caídas históricas, caídas del Imperio Romano o caídas del gobierno de Rosas ¿no? ¿Por qué? Porque esto antiguamente nos pasaba que los chicos sabían a ver por qué cae el Imperio Romano y hacían la lista pero no es de riqueza para las ciencias sociales especialmente porque no permite la multidimensión entonces yo de esta manera puedo trabajar en un plano social político económico e internacional y de ahí determinar causas lo que tiene mucha riqueza es la negociación que hace el chico desde el contenido hasta volcar toda la información en la estructura sin duda bueno es una estrategia que permite organizar tal cual los trabajos de los chicos porque bueno cuando uno tiene las causas organizadas y puestas de acuerdo a un determinado conflicto después puede seguir trabajando el docente con esto exacto generalmente esta estrategia yo la puedo trabajar sola o la puedo acompañar con una estructura de resolución de problemas donde una vez que se determina una causa empiezo a trabajar con las soluciones esto es tan importante porque nuestros alumnos y nosotros como docentes estamos acostumbrados a la tormenta de ideas desordenadas bueno de esta manera esta tormenta de ideas va a tener un destino que es a ordenarlo en función de los escenarios y otra cosa interesante en esto es que el alumno tiene que ubicar la clase tiene que clasificar en dimensiones que es algo que le pasa que tiene dificultad a nuestros chicos si un acontecimiento o una causa es político o económico o social para nosotros social es muy importante trabajar con dimensiones y creo que esta estrategia nos resolvió mucho de los problemas para eso el chico tiene que estar entrenado en el reconocimiento de que es una dimensión política económica social y luego determinar la relación con la causa bueno muy bien Gabriela esperamos que esto sea de utilidad para los espectadores y en principio entonces quedamos nosotros en encontrarnos en un próximo programa para continuar con este tema de estrategias bueno y el programa sigue con el bloque siguiente bien Adrián habíamos ido al corte con el tema de los valores inmutables yo quería plantearte porque algunos dicen bueno pero hay valores que cambiaron si estaremos hablando de los mismos valores o si entenderemos lo mismo por valores porque es verdad que hay cosas que cambiaron y cambiaron bastante no será que a veces nos apoyamos sobre cosas que creemos que son inmutables pero no eran valores importantes no eran cosas y las importantes siguen estando pero a veces no sabemos desentrañar cuáles son bueno los valores no cambiaron lo que pueden cambiar son las formas es decir las formas en el tema educativo concretamente a mi me bastaba con que mi padre me dijera el famoso porque te lo digo yo no había muchas explicaciones hoy yo digo porque te lo digo yo y a mi mis hijos me contestan bueno no es suficiente no me lo dicen así pero sería impropio la reproducción de esta conversación bueno que genera esto a ver genera genera conflictos me parece que hay razones por las cuales decir que no y yo creo que hoy merecen ese tiempo de explicación ahora si eso lo entendemos como un contrato entre pares estamos fritos es decir la autoridad puede explicar es decir puede darle sentido a la orden pero la orden no deja de ser una orden ahora porque muchas veces mi padre me dijo porque te lo digo yo y yo le dije que sí y entonces entraba en lo que era el cumplimiento cumplimiento no había una internalización de las órdenes establecidas yo decía todo que sí y después hacía lo que sí me encantaba o sea en el fondo yo creo que las situaciones pueden cambiar en la forma pero hay un valor inmutable que tiene que ver en un caso concreto y una palabra maltrecha pero que hay que recuperar urgente que tiene que ver con el amor es decir el amor filial que es lo que en definitiva le da sentido a la propia vida es decir el chico que no se siente amado no se siente persona y el lugar para sentirse amado es la familia es decir si a mí mis padres no me hacen sentir amado yo no existo para el mundo y no hay un lugar para mí en el mundo entonces esto es absolutamente irreemplazable entonces las formas podrán ir cambiando hoy tendremos que tomarnos algunos minutos para explicar eso no significa negociar no significa que doy para que me den a cambio y mucho menos pretender estar de acuerdo es decir lo que pasa la posmodernidad al vivir atada al presente le tiene terror al conflicto porque el presente implica bueno vivamos ahora y cuando uno piensa que la vida es solamente ahora la tiene que vivir siempre bien y la tiene que disfrutar claro y ese eslogan que tanto combaten exactamente y amenazan la vida es hoy y todas esas cuestiones hace la tuya viví hoy lo que importa es vivir hoy entonces claro el conflicto es un enemigo acérrimo como en lo educativo la frustración también es un enemigo acérrimo ahora cuando vos cuando tu vida está sustentada en un proyecto uno sabe que el proyecto tiene vaivenes tiene idas y vueltas y que es muy probable que alguna situación que en el momento se presente como conflictiva o como fracaso o como frustración en el proyecto van a ser puentes tendidos hacia el éxito porque el éxito no es el presente sino es el final de una vida construida sobre un eje que es el proyecto de vida entonces a veces los padres ¿qué hacemos? confrontamos con nuestros hijos sobre todo en la edad adolescente donde ¿qué hace el adolescente? devuelve el espejo de la propia adolescencia ¿qué hace? ¿por qué confronta? porque es necesario que crezca entonces tiene que haber un adulto referente el adulto debe entender que es una edad maravillosa para entrar en conflicto y que el conflicto es lo que el chico necesita para crecer ahora el conflicto sustentado en el amor es lo que va a echar raíz y cuando ese adolescente sea un adulto va a estar eternamente agradecido lo que pasa que bueno para eso tenemos que mirar la vida en el tiempo si estamos todo el día apurados todo el día como locos no tenemos agenda y los cinco minutos que tenemos con nuestros hijos queremos que sean fantásticos maravillosos caminando en un robledal bajo hojas crujientes y un lago azul no, eso no existe eso es buenísimo en las películas norteamericanas pero en la vida real no es así uno hoy encuentra y muchas veces viajando o estando en situaciones diferentes con los chicos chicos a los que no les faltan cosas no les falta nada pero tiene una necesidad de afecto muy particular muy especial que lo manifiestan además son felices estando con adultos conversando con los profesores o sea como que necesitan esto ¿qué nos está pasando como familia? que no pasa eso digamos que no están privados nuestros chicos de determinadas cosas pero no hemos logrado cubrir esta necesidad de amor que decías vos y bueno ahí es donde entra la crisis más existencial y ahí están en juego los valores es decir ¿qué es lo valioso para mi familia? porque bueno hay valores inmutables y objetivos que serán el valor de la vida el amor al prójimo la verdad el respeto la belleza no cambian nunca podrán cambiar las miradas pero no cambian los valores ahora después están los valores que son propios de cada familia y que se construyen de acuerdo al estilo educativo de cada familia y los sueños en definitiva que cada hogar planee para sí y ahí es donde hay que tener mucho cuidado no vaya a ser que aparezcan los fantasmas que nos tengan tan ocupados que nos olvidemos de las cosas más importantes esto siempre se ve desde un lugar casi hasta de un cliché parece lo que pasa que bueno es la mejor forma no se hace cargo relativizar las pequeñas verdades y las cosas más sencillas y tomarlas casi en chiste o como si fueran una pavada y complejizar lo que es sencillo es una excelente forma de escaparte de la propia responsabilidad es decir las cosas son básicas y mucho más sencillas de lo que uno parece lo que pasa es que bueno está buenísimo complejizarlas hoy estar ocupado es signo de ser una persona importante y yo me pregunto si no será signo de una agenda desordenada o no será signo de una mala asignación de prioridades uno siempre tiene que estar ocupado digo nunca hay tiempo que nos pasa somos muy importantes porque nunca tenemos tiempo o manejamos muy mal el tiempo bueno ahí son las preguntas que como padres adultos nos tenemos que hacer a nosotros mismos si no empieza a verse los resultados en los chicos que devuelven bueno nuestras propias prioridades entonces digo hay signos de alarma que nos deben hacer cuestionar no aterrorizar no paralizar pero si cuestionar para volver a empezar en esto que es un proyecto de vida si alguien se quiere conectar con la fundación proyecto padres que puede hacer puede llamar por teléfono al 4742 4595 esto lo puede hacer de manera absolutamente gratuita por supuesto todos los llamados los atendemos mucho placer y después por la vía electrónica también al triple W proyectopadres.org allí está toda la información de la fundación los seis años de trabajo y también todas las personas que trabajan tienen una info para acceder por la vía del mail a cualquier consulta Adrián vos comenzabas esta charla contando justamente bueno este primer sueño entre tres amigos y que bueno que en algún momento tomaste la decisión de dejar tu trabajo y de carter lleno de esto bueno ¿qué encontraste vos desde lo personal en esta posibilidad de proyecto padres de esta fundación y este gran este proyecto que es hoy? bueno sigo buscando más que encontrar sigo buscando no no encontré lo primero que encontré es la importancia que tiene el compromiso con el tercer sector que realmente es increíble a mí me abrió las puertas y me abrió la cabeza de una manera o sea lo que los ciudadanos podemos hacer desde cualquier lugar es impresionante realmente es impresionante las posibilidades que hay cuando uno se compromete con una causa en serio y hace que los sueños se transformen en realidad por supuesto que desde lo personal la mayor satisfacción tiene que ver con este paso de la preocupación a la ocupación yo estaba muy preocupado en el 2002 por una argentina que no sabía que que le iba a esperar a mis hijos este hoy tengo la un poquito más de tranquilidad de que mi compromiso presente algo en algo beneficiará su futuro y en última instancia como dice Neil Postman dice los niños son los mensajes vivientes que enviaremos a un mundo que no hemos de ver yo espero que mis hijos sean los mensajes vivientes de mi compromiso con el presente muchísimas gracias Adrián fue un gusto tenerte en nuestro programa y realmente hemos disfrutado de esta charla muchas gracias el tema de los padres ciertamente es preocupante desde el punto de vista de lo que la sociedad hoy plantea y las dificultades que esto significa para la familia pero al mismo tiempo en la forma que lo decía Adrián de una manera muy estimulante es un desafío más que interesante y es esta imagen de Dios quiso ser padre podría haber sido tío creo que a uno le dice bueno que rol tan importante y al mismo tiempo con tantas responsabilidades que a veces uno se siente abrumado si Adrián decía ser padres es una bendición y me parece que ese es el mensaje también que se busca transmitir a través de la actividad de la fundación en algún momento él planteaba bueno hay mucha gente hay muchas organizaciones que se dedican a hacer diagnósticos y desde la fundación invitamos a los papás a que se sientan líderes para gestar este proyecto y este proyecto de vida pensar que hay un horizonte pensar que hay un objetivo pensar que hay un camino por recorrer y que los padres pueden ser protagonistas y tienen que ser protagonistas de ese recorrido bueno y acompañar a sus hijos pero desde un lugar más activo no desde bueno todas las problemáticas que hay las cosas que amenazan es cierto Adrián daba un mensaje más esperanzador de poner las manos en la masa como quien dice y poder tomar las riendas y actuar en función de eso y uno escuchando los grandes temas que los padres les proponen de acuerdo a las edades este recorrido que él hacía creo que a muchos padres le habrá significado la tranquilidad de saber que a uno le pasan cosas muy distintas así que a uno ha vivido esas edades y percibe que estos son los grandes temas para los cuales hay menos respuestas en realidad hay muchos temas de muchísimo valor uno podría decir seguramente y lo están trabajando también el tema de la orientación vocacional por ejemplo uno se preocupa por acompañar a sus hijos pero los problemas los problemas son comunes si es cierto y este compartir este saber que bueno hay otras realidades en otras familias pero digamos que existen las mismas problemáticas en un momento bueno hay que unir en cuanto a niveles socioeconómicos porque también sabemos que hay polos y demás pero hay problemáticas que son comunes a todos el tema de los límites el tema de la diversión a los adolescentes y es cierto la lista es interminable en ese sentido los invitamos a visitar y a recorrer la página web de la fundación donde realmente ahí se ofrecen talleres conferencias y todas estas temáticas que preocupan la dirección la página es www.proyectopadres.org y también la línea telefónica que Adrián ponía a disposición de la gente para que se comunicaran que es el teléfono 4742 4595 porque bueno también es una forma de acercarse y de buscar entonces este acompañamiento y este sentirse parte de un grupo que probablemente comparta una misma realidad así que bueno esperamos que hayan disfrutado este programa que les haya gustado y hayan disfrutado esta charla que tuvimos con el licenciado Adrián de Alesta y los invitamos a compartir un nuevo programa .edu con alguna otra temática que tenga que ver con educación y seguramente será de su interés .